De Leslie, abogada, tengo seis años de residencia y vivo en Alaska. Metí el papeleo para la residencia de mi hijo que tiene siete años. Quisiera saber si puedo solicitar un permiso para traerlo conmigo mientras dura todo el proceso. Desafortunadamente no, Leslie. Cuando una persona pide a un familiar con la I-130 únicamente, no dan un permiso para reunirse con él. Entonces él tendría que esperar. Ahora lo bueno es que las esperas de residente aún de México para inmigrar a cónyuge o a hijos menores está al corriente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes la espera era hasta de tres años, que había fila, que tenía que esperar su turno para poder inmigrar a su hijo. Ahora es expreso. O sea, lo que va a esperar es que la I-130 sea aprobada, que el Centro Nacional de Visas procese el caso, le cobre, llene formularios y llegue a la cita final para ir a Ciudad Juárez. Entonces todo eso no tiene espera, solo la espera que tarda cada uno de sus departamentos en hacer el trabajo necesario. Pero la espera ahorita es de año y medio a dos más o menos para poder inmigrar a su hijo. Espero que sea pronto y se pueda reunir pronto con él. Un avión de Ucrania que cayó en Irán matando a sus 176 ocupantes. Estados Unidos y Canadá dicen ahora que la evidencia indica que fue derribado por un...